Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de favoritos que hacía bastante que no subía ninguno por aquí porque de hecho el último lo subí por Instagram TV que por cierto si no me sigues por Instagram os lo dejo por aquí debajo porque allí os subo también contenido pues en Reels, en Instagram TV sobre cosmética, sobre moda, subo todos los días mis looks, así que nada, si queréis más contenido aparte del que tenéis en este canal pues yo feliz de veros por allí os voy a contar cuáles son mis 3 favoritos de belleza mis 3 favoritos de moda de series y pelis y del hogar donde os voy a hablar tanto de alimentación como de decoración así que espero que os guste muchísimo y vamos a empezar bien, mis 3 favoritos de belleza de cosmética, que sabéis que soy muy fan de la cosmética, de probar productos nuevos primero de todo una herramienta nueva para la rutina de belleza que es la piedra washa, que es una piedra que se utilizaba desde hace miles de años en la cultura de la medicina tradicional china y sobre todo lo que se trata es de hacer un masaje sobre el rostro, aunque también sirve para otras partes del cuerpo que os contaré y lo que hace es favorecer el drenaje linfático pues la eliminación de toxinas que están acumuladas en nuestra piel y activa la circulación entonces bueno, pues lo ideal es yo lo que hago es utilizarlo cuando me aplico un aceite o un serum en la cara y entonces como veis tienen una forma como anatómica de pie, entonces cada parte de la piedra es para una zona concreta la parte esta que parecen unos deditos de los pies es sobre todo para la zona de la mandíbula y de la frente, luego esta parte así más bueno pues lateral es para la parte de las mejillas y luego la parte más finita es para la zona del contorno de ojos y también puedes aplicarlo en el cuello y luego como os comentaba también se puede utilizar para otras zonas del cuerpo por ejemplo para hacer masajes en la zona de pues del cuello, para contracturas de la espalda y para la celulitis porque por ejemplo pues al final si utilizamos una crema anticelulítica o un producto anticelulítico en vez de masajear con las manos podemos hacerlo con el wasa porque vamos a ejercer más presión y la forma que tiene anatómica pues va a favorecer por ejemplo si cogemos los bicecitos en la zona de los muslos de las cartucheras, del glúteo podemos ejercer más presión y así ayudar a romper esos nódulos de grasa que son lo que forma la celulitis a la vez que aplicamos el producto que utilicemos así que bueno me parece una herramienta súper útil que es muy versátil y que bueno yo llevo un poquito tiempo utilizándola pero me está gustando bastante y os la quería compartir por si no la conocíais y de hecho creo que no sé si cuando habréis subido este vídeo ya estará subido en mi Instagram o no pero si queréis saber cómo se aplica cómo funciona cómo hay que hacer el masaje os he subido un Reels en mi Instagram el otro producto que me ha chiflado desde el minuto 1 que la probé que hará como 2 o 3 semanas que la probé es esta crema de Kiehl's es una crema hidratante para la cara o sea que es como un básico se llama Ultrafacial Cream y además es un bote bastante grande porque lleva 125 mililitros que normalmente las cremas de rostro sabéis que son de 50 o de 30 incluso y me encanta o sea es que no sabría deciros por qué pero simplemente sé que a pesar de ser textura crema y yo que tengo la piel mixta que me gustan más fluidos y geles no deja nada la piel grasa hidrata muchísimo en profundidad es como que me la pongo y noto la piel muy confortable muy hidratada entonces ahora que por las noches estoy utilizando bastantes ácidos estoy utilizando glicólicos salicílicos otro tipo de bueno pues de de keratolíticos ¿no? de efecto peeling pues cuando noto que la piel está un poco tirante o deshidratada me pongo esta crema y esto es la caña o sea os la recomiendo un bogollón si notáis la piel como tirante deshidratada apagada poco elástica o sea me parece como un básico para tener en casa que además esto cunde la vida entera y me encanta Kiehl's es una marca que me gusta muchísimo porque utiliza ingredientes activos súper potentes naturales y tiene muchísima investigación detrás de hecho Kiehl's en su momento pues se originó de la farmacia y tiene una glicoproteína que se ha extraído de los microorganismos de los glaciares del agua de los glaciares que están acostumbrados a vivir en climas extremos entonces lo que hace sobre todo es eso mantener la hidratación de la piel a tope y evitar la pérdida de agua así que bueno de verdad que os la recomiendo muchísimo para todo tipo de pieles muy muy top y el último producto de belleza del que estoy enganchada desde que lo probé es este múltiple que sirve tanto para mejillas como para labios de Milk Makeup no había probado nada de esta marca y la verdad que tenía ganas así que lo pedí en Sephora creo que me costó no me acuerdo si 12 o 14 euros y es el tono el que yo estoy utilizando el Cui Cui creo que se escribe así Cui Cui os lo dejaré por aquí y es un tono como burdeos berenjena bastante potente aquí en la barrita pero que luego queda como si tuviera no sé como si tuviera sonrojado un rubor natural de hecho es el que yo ahora he puesto pero bueno imagino que se verá poco porque con los focos se come bastante el color del maquillaje pero de verdad que es un color super natural me gustan muchísimo los productos en crema que puedes aplicar con los dedos porque te da como mucho más fundido en la piel y favoritísimo que lo utilizo todos los días mis tres favoritos del hogar que como os he dicho íbamos a hablar de alimentación y de decoración o bueno más bien aromaterapia que me gusta muchísimo de alimentación os voy a hablar de estas barritas que si me seguís hace tiempo ya habéis visto mis vlogs ya os sonarán y ya las habéis visto porque no es la primera vez que las enseño pero por si sois nuevas o nuevos pues es un descubrimiento que os hago porque yo soy adicta son estas barritas de la marca Naked o Naked son una marca británica creo y la venden en Carrefour bueno yo las compro en Carrefour porque es donde las encuentro siempre sobre todo las encuentro en la zona enfrente de las mermeladas en el pasillo de los chocolates y son unas barritas que me tomo pues entre horas o para merendar a media mañana porque son súper sanas está todo hecho a base de ingredientes naturales no lleva azúcares añadidos entonces la fuente de azúcar realmente con la que se hace toda la masa son sobre todo dátiles y pasas que son muy muy sanos y luego pues por ejemplo a mi las que más me gustan son estas de blueberry que son de arándanos y luego otras que hay de caramelo salado que están espectaculares también hay unas de frambuesa que probé y me gustaron mucho de hecho ya se me ha acabado la caja igual que la de caramelo salado y luego las de chocolate que estas para mi gusto es la primera vez que las probaba y no me han gustado pero porque bueno esto ya va a gustos el sabor de estas barritas con el chocolate a mi no me ha gustado pero si que os recomiendo 100% las de arándanos frambuesa y la de caramelo salado van 4 barritas en cada paquete y no son baratas precisamente porque creo que cuesta cada paquete como unos 2 euros y medio 3 euros o sea que bueno barato barato no es pero merece la pena para tener algo así rápido que sea saludable y bueno me chizan y las descubrí hace mucho tiempo y las sigo comprando algo a lo que también soy adicta desde hace un par de semanas que me la compré en Zara pero no en Zara Home en Zara en Zara normal en la tienda de ropa han sacado también sabéis que normalmente tienen fragancias en plan perfumes y colonias y tal y han sacado también velas y bueno 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 cuando lista vela en la tienda dije me la tengo que llevar a Juanjo también le encantó así que nos la llevamos y es la de Fleur de Patchouli me encanta el patchouli la verdad lo tengo que decir es una fragancia que me gusta mucho hasta el final es muy subjetivo pero más que nada también porque os paséis por Zara y podáis oler las velas nuevas que tienen porque yo las de Zara Home me encantan huelen muchísimo y merece la pena aunque no son súper baratas pero merece la pena porque otras son de olores y no huelen nada pero las de Zara Home sí y dije pues sí son primas hermanas tienen que ser iguales y la verdad que huele súper bien pues que las estoy llenando ahora y es como uff me encanta me encanta me encanta este olor es que no sé no sé si habéis llegado el máximo de útil que tiene un olor como muy particular de hecho yo alguna ocasión les he preguntado a las dependientas que perfume utilizan en la tienda y me han dicho que es que eso ya va en el conducto del aire acondicionado y no tienen acceso a ello lo ponen los de mantenimiento y no saben qué fragancia es pues que me encanta como huele pues una mezcla así pero pero mejor o sea es que es como no sé si os gustan los aromas así como intensos un poco como almizcle ese tipo de aroma me encanta el sándalo pues espectacular y creo que la vela esta que es bastante grande esta es de 200 gramos nos costó 15 euros y luego ya siguiendo todo el tema de la materia que sabéis que yo tengo un difusor de aromas que me preguntáis muchísimo por él pero es que no sé decir de dónde es porque fue un regalo de hace mil años de navidad pero es que hoy en día tenéis en infinidad de sitios en Amazon en Icos en Secotec en cualquier bazar en Media Mar o sea en todos sitios tenéis humidificador de aromas y aparte súper baratos por 20 euros o menos así que podéis encontrar cualquiera de hecho a mi madre y yo les regalamos por navidad bueno mis hermanos les regalaron uno de Secotec exactamente igual que el mío o sea que más o menos será por ahí y os voy a enseñar los aceites esenciales que tengo para el difusor porque también preguntáis mucho que dónde los suelo comprar cuáles entonces esto también va muy a gusto hay que encontrar la fraganza que a cada uno le guste de hecho tengo muchos que son dispares entre ellos porque me gusta cambiar dependiendo del día pero para que os hagáis una idea de dónde suelo comprarlos yo entonces mi favorito sin duda que es el que además he puesto esta mañana un ratito es este que es de Amber o sea de Amber y Sandalos como os digo pues son fraganzas que me gustan mucho es de Moyá ¿vale? que es una línea de fragancias y velas que en este caso sé que se pueden comprar en su página web pero yo las compré en la tienda Natura en la tienda Natura tienen esta marca tanto en velas en sticks de aromas como en aceites esenciales hay que poner nada cinco o seis gotitas en el difusor y esto huele otra marca que me gusta mucho y tengo varios es Pranarong Pranarong lo venden en farmacias para farmacias y bueno yo creo que mucha gente lo utiliza o sea lo conoce y además también tiene sus propios difusores de aromas así que también puede ser una opción si que buscáis uno a mi me gusta mucho el de Zen además es un bote bastante grande lleva 30 mililitros que por lo general suelen ser más pequeñitos y este es como que huele a naranjo a cedro es como muy relajante es para dar paz a la mente y luego tengo este de Pranarong que es el se llama momento presente y este lleva lima lleva azahar o sea que este es muy cítrico muy fresquito este es como energizante y para favorecer la concentración y eso ¿no? y el estar presente en el momento yo creo que bueno me gusta mucho el tema de la aromaterapia y como afecta nuestro estado de ánimo y luego tengo también este que me cogí este no sé donde lo he comprado este lo siento pero no sé donde lo compré pero bueno pone que es la marca Ambienter y es de jazmín me gusta también mucho el olor de jazmín la verdad me encanta me encanta como huele lo siento porque no me acuerdo donde lo compré la verdad que no lo he usado nunca está nuevo de hecho o sea que pero yo creo que también lo compré en la tienda Natura normalmente es que ya os digo os lo compro o en la farmacia de Trenaró o en la tienda Natura porque me gustan mucho y huele espectacular o sea muy recomendable y luego estos dos que todavía no he utilizado pero que los he olido obviamente del frasco y huelen espectacular me los mandaron de una marca que se llama Unique Cosmetics que es una marca de cosmética natural que se basa mucho en los aceites esenciales entonces se supone que estos aceites esenciales bueno se supone no son para eso son aceites esenciales puros que tú puedes o mezclar una gotita solo con tu crema hidratante tu serum habitual para aportar beneficios extra a tu rutina y a los productos que utilices que yo por ejemplo el de menta que es este lo he hecho y bueno te da una energía despabila la cara muchísimo cuando lo he mezclado con la crema y de verdad con una gota os digo que es suficiente y entonces tengo este el de menta y luego está el de yang yang que también es un aroma que me encanta es como mucho más oriental exótico no sé me gusta mucho y os voy a leer las propiedades porque del de menta ya no tengo que tirar la caja pero os vienen aquí las propiedades que tiene para el organismo y para la piel por ejemplo este de yang yang es antiséptico cicatrizante revitaliza y equilibra la piel calmante y relajante disminuye la tensión equilibra el sueño y es eficaz en calambres musculares tiene efectos afrodisíacos reconecta a las mujeres con su feminidad y sexualidad y me gusta mucho el concepto de que puedas utilizar el aceite esencial tanto con tu difusor de aromas como en tu rutina de cosmética así que esta marca me ha gustado mucho ahora nos vamos a mis recomendaciones de series documentales libros os estoy haciendo selecciones de 3 en 3 en 3 en cada categoría pero en este caso como tan friki soy de las series si lo sabéis si me seguís por Instagram os tengo que recomendar dos series un documental y un libro así que nada aquí va a haber un extra una favoritos extra de series nos está encantando estamos además ya por la segunda temporada y la vamos viendo a semana a semana porque las van subiendo cada viernes la serie de hierro que está en Movistar Plus es española sale cante la peña y bueno la primera temporada no la vimos en nada o sea en días y eso que fue casualidad porque es la serie del 2019 y justo la acabamos la primera temporada y a la semana siguiente salió la segunda temporada que ha salido hace nada y estamos viéndola y bueno la verdad que os la recomiendo muchísimo mis padres también la han empezado a ver y les encanta así que esa por ahí luego la de The Undoing de Nicole Kidman y Hugh Grant de HBO nos flipó o sea nos la vimos creo que en dos días o en tres días que al principio Juanjo me decía esto tiene pinta de un rollo bueno se enganchó de una manera o sea que es súper súper buena os la recomiendo mucho y luego el documental que os recomiendo de Netflix es Human Nature como una bioquímica y biomédica que soy que me gusta muchísimo pues no sé ver documentales sobre ciencia sobre investigación sobre los avances de la ciencia y la biotecnología que me parece espectacular os recomiendo muchísimo si os gusta también eso porque habla de todo el tema de pues del ADN del conocimiento del genoma humano todos los avances que se pueden hacer incluso pues en el tema de selección de bueno no os voy a contar más pero que si os gustan esos temas y os apetece aprender tanto si habéis estudiado cosas relacionadas como si no os la recomiendo mucho y luego el libro que os recomiendo que me lo regalaron por mi cumpleaños mis amigas y que me lo estoy leyendo ahora es Coña Dramas de Modema de Pueblo ya me leí su primer libro de idiotizadas y me encantó me lo dejó una amiga y este ya me lo han regalado ellas así que es mío y es que soy fan de esta mujer sabéis que tengo todas sus agendas desde hace mil años porque me encanta poder ver sus viñetas cada mes cuando empieza y es que me parece una obra de arte todo lo que hace el mensaje que da como plasman una viñeta en forma muy humor y muy cómica bueno pues por situaciones cotidianas y reales que ocurren todavía a día de hoy me gusta muchísimo de verdad o sea que os lo recomiendo 100% y por último mis tres prendas o accesorios favoritos de moda ahora mismo del momento son mis vans nuevas que me regaló Juanjo hace unas semanas porque bueno a él le encantan las vans y siempre decía es que tienes que tener unas vans y yo le dije sí yo tuve unas vans blancas que me duraron 0, porque se me mancharon de una manera exagerada se volvieron amarillas las limpie todas las maneras y no hubo manera así que bueno me regaló estas negras que además son como el modelo nuevo que no es la típica línea de vans más larga que lleva hasta el final sino que es esta como más pequeñita la uve y por la otra parte además no la lleva las negras y blancas básicas ya las he estrenado me las he puesto una vez y me parece que son un básico que quedan genial y pues eso son ahora mis favoritas y luego las otras dos prendas son este jersey de Zara de nueva temporada de raya marinera que es blanco con la raya azul marina negra aparte me encanta el detalle del cuello alto con la cremallera que se puede abrir de hecho pues si me seguís por Instagram ya me habéis visto con este jersey ya en algún look y es que no me lo he parado de poner ayer también me lo puse bueno me lo he puesto muchísimo y cuesta 30 euros vale yo llevo la talla S y la otra prenda que es que de verdad yo tenía una chupa de cuero pero la que tenía la tenía desde la universidad que me la regaló mi madre y de verdad que la sigo teniendo ahí y está impecable de Zara también y me gusta mucho pero es la típica que es como más ciñida y más cortita me apetecía una rollo más oversize con el cinturón en el lateral no sé así como más rollo grandota y me cogí esta que también es de Zara de nueva temporada como veis ahí esta ya es más grandecita lleva la cremallera en las mangas y lleva el cinturón este que me encanta como queda suelto bueno pues una típica biker negra en este caso me cogí la talla M porque aparte de que ya que me quedara grandota si ahora por ejemplo me lo pongo pues encima de una sudadera de un jersey pues para que no me fuera justa y ya os digo estoy encantada con ella me costó 90 euros y feliz y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya descubierto nuevos productos o nuevas series contadme en comentarios si ya conocéis algunos de estos productos alguna serie dejadme vuestras recomendaciones vuestros favoritos también por aquí que siempre me gusta saber vuestra opinión y descubrir nuevas cositas y nada que gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muah!